Hola, hola, bienvenidos a este canal que se llama Fovile, en donde te doy ideas de accesorios y te enseño el paso a paso. Mi nombre es Ana y me encanta tenerte por estos lados. El día de hoy te traigo estas dos ideas para hacer estas tobilleras que están muy bonitas y como siempre fáciles de hacer. Puedes hacerlas para ti, para regalar o incluso para vender, ya que la bisutería es una excelente opción de emprendimiento. Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas al canal, actives la campanita y estés súper pendiente de mis próximos videos. No siendo más, ¡empecemos! Para esta primera idea de tobillera voy a usar dos hebras de hilo chino de 120 centímetros cada una. Luego voy a unir los hilos entre sí a quemar y afilar las puntas para insertar entre los dos hilos esta piedra de color rojo y en este mismo extremo realizar un nudo sencillo. Luego voy a cortar los hilos excedentes a quemar y a pegar. Dejando una medida de más o menos 8 centímetros voy a realizar otro nudo sencillo. Para este diseño voy a usar estos caracoles que son de acrílico. Voy a tomar uno de los hilos y lo voy a pasar de arriba hacia abajo a través del orificio que tiene el caracol. Ahora tomo el otro hilo y lo voy a pasar de abajo hacia arriba también por el orificio. Y quedaría así como te estoy mostrando. Ahora voy a tomar el caracol y lo voy a llevar hasta unirlo donde está el nudo que había hecho anteriormente. En la parte de atrás del caracol quedaría así. Y ahora voy a realizar otro nudo sencillo. Para continuar con el diseño voy a insertar este cristal de Murano y lo voy a llevar por los dos hilos hasta unirlo a donde está el nudo sencillo que acabé de hacer. Voy a realizar otro nudo sencillo y a continuar con el diseño insertando ahorita otro caracol y después otra piedra y así sucesivamente hasta obtener el largo total deseado para la tobillera. Para este diseño estoy usando cristales de Murano y piedras de 6 milímetros en color rojo. Aquí ya terminé de insertar todos los caracoles y todas las piedras de color rojo. Ahora voy a realizar este extremo de la tobillera como les expliqué al principio. Para hacer el cierre de la tobillera voy a realizar un nudo barril o también conocido como nudo franciscano. Voy a tomar un trozo de hilo de 20 centímetros y le voy a doblar una de las puntas haciendo esta especie de argolla. Después lo voy a unir a los hilos de la tobillera y luego voy a tomar el hilo más largo y lo voy a empezar a enrollar hacia donde se formó esa especie de argolla. Voy a realizar más o menos 6 vueltas completas y cuando haya terminado de dar la última vuelta voy a tomar la punta del hilo que me queda y la voy a pasar a través de la argolla que se forma. Y voy a empezar a alar los hilos entre sí. Cada vez que ale el hilo de la derecha vemos como la argolla se va empezando a ser más pequeña y así vamos apretando el nudo. Después voy a cortar los hilos excedentes a quemar y a pegar encima del mismo nudo. Y este mismo nudo corredizo es el que le voy a realizar a la siguiente idea de tobillera. Y así quedaría lista ya esta primera idea de tobillera. Para esta segunda idea voy a usar dos hebras de hilo chino de 80 centímetros cada una. Quemo y afilo las puntas de los hilos. Para este diseño voy a usar también un caracol de acrílico. Lo que voy a hacer es que voy a tomar los dos hilos y los voy a pasar a través del orificio del caracol. Y voy a empezar a alar hasta llevar este y ubicarlo en el centro. Tomo este hilo y la parte de adelante la paso hacia la izquierda y la parte que está atrás del caracol la paso hacia la derecha para que los hilos queden cruzados. Y quedaría así también en la parte de atrás. Yo lo hago así porque me gusta mucho como se ve el hilo a través del caracol. Igualmente si tú tienes otra forma de hacerlo también lo puedes hacer. Y ahora lo que voy a hacer es un nudo sencillo a cada lado de donde está el caracol. Voy a insertar estos balines de 3 milímetros a cada lado de los nudos sencillos que acabé de hacer. Voy a insertar estos 3 cristales de murano de 4 milímetros por uno de los hilos. Ahora voy a insertar nuevamente un balín. Y ya después lo voy a unir a donde están los cristales y realizar un nudo sencillo. Y en el otro lado voy a insertar este corazón acrílico así como también otro balín. Y luego realizar también un nudo sencillo. Y para continuar con el diseño voy a insertar en este mismo lado y por un solo hilo un cristal de murano de 4 milímetros. Luego por los dos hilos voy a insertar otro cristal de 6 milímetros. Y enseguida de este por un solo hilo de nuevo un cristal de 4 milímetros. Luego voy a coger y los voy a llevar hasta unir al nudo sencillo que acabé de hacer. La idea es que esto le va dando un diseño diferente y un poco más fresco a la tobillera. Para esta estrella de nácar voy a tomar 8 centímetros de alambre de calibre 24. Y con la pinza de punta redonda voy a realizar una pequeña argolla en uno de los extremos. La cual voy a empezar a enrollar. Para que sea mucho más fácil continuar voy a cambiarla por la pinza de punta plana. Y voy a continuar enrollando sin apretar muy fuerte para no ir a dañar el alambre. La idea es que nos vaya quedando con una forma como de caracol. Y así quedaría entonces. Lo que voy a hacer ahora es insertar la estrella en el alambre. Y la parte donde se forma el caracol la voy a doblar hacia la estrella. Y ahora lo que voy a hacer es realizar una argolla en donde tengo la otra parte del alambre y hacer un entorchado. Aquí te voy mostrando como lo voy a hacer. Para el entorchado le voy a dar más o menos 3 vueltas completas. Cuando haya terminado lo que voy a hacer es que voy a cortar ese alambre que me sobra. Y luego con la pinza plana voy a empezar a meter la punta que me queda para que no vaya a lastimar. Ahora que ya lo tengo listo solo queda insertarlo a través de los dos hilos y hacerle nuevamente un nudo sencillo. Aquí puedes apreciar mucho mejor como va quedando ya el diseño. Ahora lo voy a fijar a una superficie plana para iniciar el tejido. Voy a tomar 120 centímetros de hilo y lo voy a pasar por debajo de los hilos de la tobillera. Lo voy a llevar hasta el centro y luego el hilo de la derecha lo paso por encima de los hilos del centro. Y el hilo de la izquierda lo paso por encima de este. Y vuelvo a pasar por debajo de la unión de los hilos donde se forma esta especie de cruz. Saco por el bucle que se forma, halo y aprieto. Ahora realizo lo mismo pero con el hilo de la izquierda. Lo paso por encima de los hilos del centro y luego el hilo de la derecha lo paso por encima de este y por debajo de donde están los hilos que forman la cruz. Saco por el bucle, halo y aprieto. Aquí quedaría formado un nudo plano completo. Voy a continuar con este tejido hasta obtener el largo total deseado para la tobillera. Cuando ya tenga tejido ambos lados de la tobillera voy a cortar los hilos excedentes a quemar y a pegar. La medida de mi tobillera entre lo que he tejido y las piedras es de 19 centímetros que vendría siendo una medida estándar. Igualmente tú lo puedes dejar según la medida que tú necesites. Y para darle un acabado mucho más bonito voy a insertar en cada uno de los extremos tres mostacillas y luego voy a realizar un nudo sencillo dejando más o menos 8 centímetros para cada extremo. De nuevo corto el hilo excedente, quemo y pego. Y así quedaría entonces esta segunda idea de tobillera, un diseño que combina piedras y texturas. Recuerda, el nudo corredizo fue el que te expliqué con el primer diseño que realicé el día de hoy. Como siempre te invito a que te suscribas a mi canal, actives la campanita y que por supuesto le des un like a este video. Gracias por ver, por acá te comparto más ideas. Nos vemos en un próximo, chao chao.